La manquera, hay que de bombero con la manquera mojarte entera Está caliente, está que arde, está que explota está teniendo a Ferrer cuando a venir el bombero con la manqueria a venir el bombero con la manquera a mojarse entera Esta que vengo, esta que arde, esta que espiosa Esta que arde, esta que arde, esta que arde Esta que arde, esta que arde Ahí tengo fuego, me estoy quemando Eso no, no me lo digo, no, no, no me voy a dejar ir aquí Tengo miedo, me estoy quemando Ahí tengo fuego, me estoy quemando, que ya anda aguando Hay en el bombero con la manguera, con la manguera entera Está caliente, está que quema, está que esplona, está que quema, está que esplona Está caliente, está caliente, está caliente Hay tengo fuego, me estoy quemando, hay tengo fuego, me estoy quemando, quedando al banco Hay en el bombero con la maquera, hay en el bombero para la maquera mojarse entera Le gusta el bar de la mujer del perocero, le gusta la tarde a la mujer del carnicero Le pide pistola a la mujer del patrullero, y la del bombero ya me está pidiendo fuego Le gusta el bar de la mujer del perocero, le gusta la carne a la mujer del carnicero Le pide pistola a la mujer del patrullero, y la del bombero ya me está pidiendo fuego La mujer del marinero quiere álgame, la mujer de la tarde a la teca y panegame La mujer del chompe quiere palanca y me, la mujer del guerrero quiere hierro y me La mujer del extranjero quiere ponime, la mujer del futbolista quiere un gol y me La mujer del banadero quiere su baque, la mujer del patrullero quiere un salgo y me Le gusta el bar de la mujer del pelotero, le gusta la carne a la mujer del carnicero Le pide pistola a la mujer del patrullero, y la del bombero ya me está pidiendo fuego Le gusta el bar de la mujer del perocero, le gusta la carne a la mujer del carnicero Le pide pistola a la mujer del patrullero, y la del bombero ya me está pidiendo fuego Le gusta el bar de la mujer del pelotero, le gusta la carne a la mujer del carnicero Le pide pistola a la mujer del patrullero, y la del bombero ya me está pidiendo fuego Le gusta el bar de la mujer del pelotero, le gusta la carne a la mujer del carnicero Le gusta la carne a la mujer del carnicero, le pide pistola a la mujer del patrullero, y la del bombero ya me está pidiendo fuego ¡Aplausos para vosotros, sí señor!